Ah, 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 ah Uh, uh, uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estaba sentado allí Tranquilo pero pausado Estaba sentado allí Sin nadie a mi lado, estaba pensando que la vida pasaba y pasaba tan rápida, tan veloz, que muy pronto se acababa. Estaba sentado allí, viviendo mis sensaciones, y me sentía feliz, y hasta creí tener visiones. De pronto llegó hasta mí, sangraba por una oreja, y se acurrucó a mis pies, una pequeñita perra. No lo dudé, la llevé, había un veterinario, que la curó y le pagué, merecidos honorarios. Estaba sentado allí, fuera escuchaba sus quejas, y cuando la vi salir, había perdido su oreja. ¿Saben una cosa? Se me ocurrió llamarla Van, porque hubo un gran pintor, que se llamó Van God, que también perdió su oreja. Y vivió conmigo ella, y dio muchas alegrías, y la oreja que perdió, con ella se fue un buen día. Adiós Van, fue muy bonito encontrarte y vivirte.